Mi nombre, como recién dijimos, es Valeria Iglesias, soy consejera general de educación de la provincia de Buenos Aires hace dos meses y bueno, vengo en realidad invitada y agradeciendo muchísimo este acto de anuncio de obras para un montón de escuelas, ya sea primarias, secundarias, jardines, de todo lo que es la inversión del fondo educativo realmente en las escuelas, que es donde tiene que estar. Recién comentábamos esto de lo que es, cómo está conformada una institución educativa que tiene que ver con lo que es el continente y el contenido y acá realmente pudimos ver el contenido que tiene que ver con todos los directores que están acá, que hoy se vinieron desde las escuelas, los alumnos, las familias, los cooperadores y el continente, que es toda la infraestructura, los recursos materiales, el entorno que rodea ese contenido y que desde el municipio el Intendente Guillermo Britos realmente es garante de que ese continente sea el adecuado para mejorar la calidad educativa de los chicos. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento, realmente estar acá en este lugar, en el Palacio Municipal, en el ámbito donde trabaja el Consejo Deliberante, venir y compartir el anuncio de obras de esta magnitud, realmente a uno lo llena de satisfacción y gratificación sabiendo la importancia que hoy tiene la educación para, no sólo para la provincia de Buenos Aires, sino también para todo lo que es el país. Es lo que va a permitir la movilidad social ascendente y el crecimiento sin duda de nuestro país como todos queremos. Cada uno lo que persigue es mejorar, progresar, tener un buen desarrollo, que todos, todo el país, independientemente de la región a la que uno pertenezca pueda aspirar a tener una educación digna de calidad. Y esto es lo que vemos que en este municipio se garantiza. Así que felicito al Intendente, al Diputado, a las consejeras escolares que trabajan fuertemente por esto todos los días.